¿Qué es la misión de las primarias? Y lo titulaban un curso de cine. Y todas las actividades, las temáticas, los juegos, las excursiones, iban dirigidas en torno a esta línea temática. Y recuerdo que en ese momento, cuando estuvimos hablando de, bueno, ¿qué películas te gustan del cine? Bueno, una que vino a mi mente, que me impactó cuando era adolescente y me sorprendió, fue la que se titulaba Misión Imposible. ¿Verdad? Algunos tal vez nos suena o la hemos visto, que luego ha habido, no sé si ya van por la sexta o la séptima, ya no sé cuántas películas han hecho de esa serie, ¿verdad? Pero recuerda la primera película que era novedosa. Tenía una trama, un guión distinto que te sorprendía, aunque en el fondo el título le decía todo. Era una misión imposible. En la que encargaban a la gente especial una misión, le daban las instrucciones que se autodestruían en cinco segundos, y él tenía que llevarlas a cabo, no con muchas dificultades, inconvenientes, que hacía verdaderamente esa misión imposible. En esta tarde vamos a ver también una misión. Pero no es una misión imposible, es una misión asombrosa, en la que también observamos un encargo, unas instrucciones a seguir y cómo ese encargo e instrucciones se cumplieron. Pero no vamos a ver una película, sino que vamos a leer un pasaje bíblico en el que encontramos esta misión asombrosa. Y la misión no la establece una agencia especial de espionaje, sino el mismo Señor Jesucristo. Y los agentes no son superhéroes, sino que son los apóstoles de Jesús. Veamos en nuestras Biblias, en Marcos capítulo 6, esta misión asombrosa, comenzando en el versículo 7, y continuando hasta el 13. Marcos 6, versículo 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas, les dijo. Y dondequiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no reciban y os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera a muchos demonios, y ujían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Encontramos que en este pasaje Jesús encarga a sus doce discípulos, doce apóstoles, una misión asombrosa. Y se la encarga en un contexto que él mismo acaba de establecer por medio del ejemplo, y que habíamos observado en esta mañana. Que había sido rechazado por la propia gente de Nazaret, sus coetáneos, sus paisanos. Justo en los versículos anteriores, en los primeros seis versículos de Marcos, encontramos que Jesús llega por segunda vez a Nazaret, tras haberla visitado en una ocasión anterior. La primera visita la encontramos relatada en Lucas 4, versículos 16 al 30, en la que quisieron apedrearle. Y su segunda visita la vemos en Marcos 6, versículos 1 al 6. Jesús llega a Nazaret, un pueblo de apenas 500 habitantes. En esta ocasión va acompañado con sus seguidores. Comienza a enseñar en la sinagoga, lo cual era una prioridad en su ministerio. Y allí encuentra de nuevo rechazo, tanto de su enseñanza como de su persona. Un rechazo racionalizado por el hecho de que le habían visto crecer y que conocían a su familia. Vemos también esta asombrosa incredulidad por la respuesta de Jesús, que se compuso de perplejidad en primer lugar, por causa de su incredulidad, y perseverancia, porque continuó predicando y enseñando en las aldeas de alrededor. No se desanimó, sino que continuó siendo fiel al encargo de su Padre Celestial. Y así, Jesús modela un ejemplo de ministerio para sus discípulos y seguidores, que ahora les va a tocar imitarlo en esta misión asombrosa que les va a encargar. Que igualmente, modela un ejemplo para todos los siervos de Dios. Concretamente, en Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13, vamos a observar tres aspectos de la misión asombrosa del siervo de Dios. Tres aspectos de la misión asombrosa del siervo de Dios. El primer aspecto es el llamado del siervo de Dios, versículo 7. El segundo aspecto de la misión asombrosa del siervo de Dios, son las instrucciones del siervo de Dios, versículos 8 al 11. Y el tercer aspecto es la obediencia del siervo de Dios, versículos 12 al 13. En esta tarde, nos vamos a centrar única y exclusivamente en el primer aspecto de la misión asombrosa del siervo de Dios, el llamado. Y mañana, Dios mediante, vamos a observar las instrucciones y la obediencia. Este primer aspecto de la misión asombrosa del siervo de Dios es el llamado. El llamado del siervo de Dios. Y vamos a dedicar toda esta sesión a este tema porque es muy importante. Muy importante, no sólo para aquellos que son llamados, como siervos de Dios, sino también para el resto de los creyentes, para entender si tiene este llamado, o reconocer a aquellos que dentro de la congregación tienen un llamado particular de Dios. En el versículo 7 encontramos la comisión que Jesús les encarga a los apóstoles. Leamos de nuevo el versículo 7. Entonces, llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus y mundos. Jesús, de entre todos sus seguidores que estaban con él, llama a unos en particular. Fijémonos, primera parte del versículo 7. Llama a los doce, los doce apóstoles. Este grupo distintivo que él mismo había llamado en primer lugar a seguirle. Fijémonos, Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, nos relata cómo llama a los primeros cuatro discípulos a seguirle. Dos pares de hermanos, Simón y Andrés, y Jacobo y Juan. A Simón y Andrés, en el versículo 17, les llama y les dice, seguidme. Y posteriormente a Jacobo y Juan, les llamó al instante, versículo 20, y ellos se fueron tras él. Posteriormente, en el capítulo 2, versículos 13 al 17, explícitamente observamos el llamado de Leví, posteriormente conocido como Mateo, el recaudador de impuestos. Y le llama a seguirle. Lo primero que hace con los que posteriormente serían sus apóstoles, el primer llamado es a seguirle. Este es un llamado general a toda persona a arrepentirse y a seguir a Cristo. Y comenzó con los que posteriormente serían sus apóstoles, con el llamado a seguirle como su Señor y Salvador. Pero posteriormente les había llamado a servirle como sus apóstoles. Fijémonos Marcos capítulo 3, en los versículos 13 al 19, vemos este llamado. Y concretamente el versículo 13 afirma, de Marcos 3, Y subió al instante, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Posteriormente encontramos los doce que designó por nombre. Veamos que en primer lugar Jesús llama a estos apóstoles a seguirle. Un llamado general, seguirle como Señor y Salvador, ser sus discípulos. En segundo lugar, de entre los que le seguían, llamó a doce específicamente para servirle. En primer lugar, para que estuvieran con él y para enviarles a predicar. Doce hombres comunes y corrientes. Pecadores, pecadores, todos, pero unos socialmente identificados como verdaderos pecadores. Recaudadores de impuestos, pescadores, revolucionarios, independentistas. Todo tipo de personas llamados a seguir a Jesús. Ya llevaban un tiempo con Jesús. Porque lo primero que les llamó es para que estuvieran con él. Y ya llevaban en este pasaje, en el menor de los casos, meses. Incluso en este momento, yo creo que al principio de su tercer tour por Galilea, habían estado con él prácticamente un año completo. Con él, veinticuatro horas al día, siete días a la semana, prácticamente trescientos sesenta y cinco días. Ellos habían cumplido la primera parte de su llamado para que estuvieran con él. Y al estar con él, habían sido enseñados por Jesús directamente. Y habían aprendido también por medio del ejemplo de interacción con él, las veinticuatro horas al día. Y así llega el momento de poner en práctica la segunda parte de su llamado, Marcos 3, 14. ¿Para qué designó a doce? Para que estuvieran con él. Pero, en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Fijémonos, volvamos a Marcos capítulo 6. Porque aquí en Marcos capítulo 6 empieza el periodo de interinidad de los apóstoles. Son los becarios de Jesús. Primero les llama a seguirle, luego les llama a ser sus apóstoles para que estuvieran con él. Y para predicar, después de un año con él, ahora empiezan a estar en prácticas para predicar. Y así en el versículo 7, la segunda parte dice, Y comenzó a enviarlos de dos en dos. Era el momento de empezar a poner en práctica lo que habían aprendido de Jesús. Son enviados, en otras palabras, comisionados por Jesús bajo su autoridad para esta misión asombrosa como sus representantes legítimos. El texto nos dice que les envía de dos en dos. Fijémonos, comenzó a enviarlos de dos en dos. No hay nada especial en enviarles de dos en dos. No es un patrón definitivo que se deba tomar como normativo, aunque algunos grupos que no predican la verdad lo observan. En cambio, muchas otras cosas más claras en la Escritura no lo observan. Sino que simplemente era una sabia práctica judía. Ya observamos esto en Ecclesiastes 4. De hecho, cuando vemos el ministerio Juan el Bautista y sus seguidores, en Lucas 7, practicaba enviar de dos en dos. E incluso en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 13, capítulo 15, capítulo 19, era habitual en la Iglesia primitiva. Pero no es normativo. ¿Por qué lo hacían así? ¿Por qué les enviaban de dos en dos? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque proveía ayuda mutua. Y en segundo lugar, porque cumplía el requisito legal para autentificar un testimonio, como Deuteronomio 19, 15 afirma. De hecho, no es la única ocasión en la que Jesús envía a sus discípulos de dos en dos. En Marcos 11, 1, les envía de dos en dos. En Marcos 14, 13, les envía de dos en dos. En Lucas 10, 1, les envía de dos en dos, así como en el pasaje que estamos observando en Marcos 6, 7. Ahora, aunque es algo que en aquel tiempo se realizaba y era sabio, no es normativo que los siervos del Señor que predican la palabra hayan de ir de dos en dos. Pero lo que sí establece la Biblia es que ha de haber una pluralidad de ancianos y pastores en cada iglesia local. Que gobiernan la congregación, protegen a las ovejas y pastoreen al rebaño. ¿Por qué afirmamos esto? Porque a la luz de las Escrituras, en varias ocasiones aparece en la Biblia la palabra ancianos en plural, en un contexto en el que aparece la palabra iglesia en singular. Es decir, un grupo de ancianos en una misma iglesia. Por ejemplo, al pasar Pablo de camino a Jerusalén, cerca de Éfeso, convocó a los ancianos, plural, en Mileto, los ancianos de una iglesia. La iglesia de Éfeso, cuando les dio una exhortación final de despedida. Esto lo vemos en Hechos 20, versículo 17 y versículo 28. La iglesia de Éfeso, no hay duda, de que prosiguió bajo el cuidado pastoral plural, como comprobamos en 1 Timoteo 5, 17. Timoteo fue dejado en Éfeso y en 1 Timoteo 5, 17, dice, los ancianos, está hablando en plural, lo cual habían observado y puesto en práctica. Pero no solo en Éfeso, lo cual podría ser un ejemplo aislado, sino que también en Filipos, cuando Pablo escribe a la iglesia en Filipos, en Filipenses 1, 1, escribe a una iglesia en particular, la de Filipos, y en cambio se dirige a los obispos, en plural. Cuando Pablo dejó a Tito en Creta, recordamos, para poner orden y que estableciese ancianos en plural, Tito 1, 5. Podemos concluir esto, las referencias a los ancianos casi sin excepción se hacen en plural en la mayoría de los pasajes bíblicos que tratan el tema, y hay una buena cantidad de referencias bíblicas que no podemos tratar en esta tarde. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que en el ministerio, preferiblemente, mejor acompañado que solo, ¿verdad? Es una práctica sabia, pero en el pastoreo y gobierno de cada iglesia local, la Biblia establece que ha de ser un grupo plural de ancianos cualificados que apacienten el rebaño de Dios. Esto no es opcional. Volviendo a nuestro pasaje, Marcos capítulo 6, vemos que Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarles de dos en dos. Ahora, voy a hacer una pregunta antes de proseguir en el versículo 7. ¿Por qué les comisiona? ¿Por qué les envía? Y es algo que no provee el contexto inmediato de Marcos, pero tenemos los evangelios sinópticos que nos hablan del mismo relato y nos añaden un contexto más amplio. Y hemos de observarlo porque están relatando el mismo episodio y hemos de armonizar los evangelios para tener la perspectiva completa. Por ejemplo, en Mateo y Lucas, que también relatan esta misión asombrosa, añade más detalles. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Los últimos versículos de Mateo 9, los versículos 35 al 38, nos da la razón por la que Jesús llama a los doce y los envía de dos en dos. Fijémonos en el capítulo 10, los primeros versículos nos hablan del llamamiento y posteriormente del envío a los doce. Y el capítulo 9 nos da el contexto y la razón por la que hizo esto. Fijémonos, Mateo 9, versículos 35 al 38. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, aquí vemos el énfasis, ¿verdad?, de Jesús, la enseñanza de lugar en lugar, proclamando, ¿qué?, el evangelio del reino y posteriormente, como algo secundario, sanando toda enfermedad y dolencia. Versículo 36. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos, Este es el contexto en el que observamos la misión asombrosa que nos ocupa en esta tarde, Marcos capítulo 6. ¿Por qué comisionó Jesús a sus apóstoles? Porque tuvo compasión de las gentes. ¿Por qué tuvo compasión Jesús de las gentes? Porque estaban como ovejas sin pastor. Porque había mucha mies, pero pocos obreros. Y por lo tanto, como señor de la mies, no solo les pide orar por obreros que vayan a la mies, sino que les envía a la mies por primera vez para poner en práctica lo que habían aprendido del propio Jesús. Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, es el que llama y envía siervos a la mies. Es lo que observamos aquí. Y hemos de hacernos una pregunta. ¿Cómo reconocer ese llamado? ¿Cómo reconocer ese llamado? Sigue habiendo mucha mies y pocos obreros. Y debemos seguir rogando al señor de la mies que levante hermanos que se dediquen a la labor pastoral. Eso es algo que ha caracterizado a toda iglesia local. Ahora, no tenemos a Cristo para confirmarnos personalmente, como hizo con los discípulos, quién está llamado verdaderamente. Pero sí tenemos su palabra, que es la palabra de Cristo, como su guía, y la que establece un patrón bíblico que nos ayuda a discernir hasta donde humanamente es posible quién está llamado al ministerio. Hemos de seguir la enseñanza bíblica al respecto. Y en concreto, los pasajes que enseñan sobre el llamado pastoral. Es decir, los pasajes sobre los ancianos, pastores y obispos, términos que son sinónimos intercambiables en la Biblia para hablar de la labor pastoral. Así que, de esta manera, siguiendo la enseñanza de la palabra respecto a aquellos que son llamados a sobrever la obra del ministerio y los ancianos, hemos de ir a un pasaje, brevemente, que habla de este tema. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y en este pasaje, Primera de Timoteo, capítulo 3, observamos cuatro confirmaciones para el llamado pastoral. Cuatro confirmaciones del llamado pastoral. Estas cuatro confirmaciones tienen que existir o si no, no hay llamado pastoral. Fijémonos, la primera confirmación es la confirmación subjetiva del deseo. La confirmación subjetiva del deseo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Si alguno desea ser anciano, buena cosa desea. Lo primero que establece el patrón bíblico es que ha de desearse. Uno a desearlo realmente ha de ser un deseo irrenunciable. En otras palabras, si uno se puede dedicar a cualquier otra cosa en la vida, no te dediques al ministerio de Cristo. Pero cuando uno no puede dedicarse a otra cosa que no sea servir al Señor en la labor pastoral, ese es el inicio del llamado de Cristo. Esto se puede ver en un servicio a tiempo completo o en un servicio bivocacional. Eso es secundario. El Señor se encarga de ello. Pero aún si tienes un llamado bivocacional y tienes este deseo, vas a estar deseando salir del trabajo para dedicarte a la obra del Señor. Y cuando sea posible ser liberado unas horas o incluso a tiempo completo, eso es lo que está realmente en tu deseo. No está en tu lista de posibles opciones de futuro en el trabajo. Bueno, podría ser carpintero, o contable, o tal vez banquero, o farmacéutico, o médico, o arquitecto, o policía, o cualquier otra cosa. Y, por cierto, anciano o pastor. No. Realmente está llamado por Dios y todo lo que desea es ser pastor, ser anciano del rebaño de Dios. Entenderemos que ese deseo no se puede apagar por el tiempo ni por las dificultades. No es un deseo meramente humano, sino el deseo que Dios ha puesto en el corazón de la persona que está llamado a su obra. Y nada ni nadie puede apagar. Es la primera confirmación. La confirmación subjetiva del deseo. Si alguien te tiene que obligar a ser anciano es que no estás llamado al anciano. Y eso es un grave error. Porque la congregación va a sufrir. A veces, con la mejor de las intenciones, queremos empujar a hermanos que no tienen el llamado ni el deseo, pero por la necesidad, como no hay nadie más, pues venga, te empujamos. ¿Quién quiere dar un paso al frente? Le empujas un poquito y da el paso al frente sin querer. Bueno, te tocó. No, esto no es lo que dice la Biblia. Se tiene que desear. Pero no es suficiente la confirmación subjetiva del deseo. Primera de Timoteo 3.2 añade, en segundo lugar, la confirmación objetiva del carácter. La confirmación objetiva del carácter. Primera de Timoteo 3.2 afirma, ha de ser irreprochable o irreprensible y a continuación da una lista de cualificaciones todas de carácter. Ahora, tenemos que ver bien la semántica que utiliza. No dice perfecto, porque perfecto no somos ninguno, ¿verdad? sino que dice irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que su vida no se caracterice de manera objetiva y prolongada por lo contrario de la lista que afirma Primera de Timoteo 3 y Tito 1 y alguien pueda señalar no ocasionalmente sino característicamente y diga no dado al mucho vino. Dice, bueno, es que realmente es dado al mucho vino. entonces no cumple esa característica o no contencioso y en cambio está metido en todas las peleas posibles aunque no llegue a las manos. Bueno, eso estaría claro que ya sería reprochable, ya sería reprensible. Ahora, todos estamos en un proceso de crecimiento, de maduración, de semejanza a Cristo y los requisitos por cierto que establece del carácter en Primera de Timoteo 3 y Tito 1 no son requisitos para marcianos ni para extraterrestres ni solo para los ancianos y pastores. Son requisitos para todo miembro de la congregación pero especialmente los ancianos y pastores han de ser ejemplo a la grey y han de estar avanzados en esa madurez espiritual para conducir al rebaño siendo irreprensibles. es decir, la confirmación objetiva del carácter habla de que no haya nada en la vida que le descalifique que le haga perder la irreprensibilidad para servir a su señor. Y esto no es como la política. En la política estamos acostumbrados a que cuando es el oponente el político del otro partido político está fatal y tienen que dimitir. pero luego cuando pasa en su propio grupo político o uno que es de su afiliación entonces ya no está tan mal ya no es tan importante y aquí nadie dimite en este país ¿verdad? A no ser que te metan en la cárcel y no te quede más remedio. En el ministerio pastoral no es así. La irreprensibilidad ha de ser observada para que el señor bendiga el ministerio allí donde él levanta pastores y ancianos y es parte de la confirmación objetiva del carácter. Hay una tercera confirmación está en primer lugar la confirmación subjetiva del deseo en segundo lugar la confirmación objetiva del carácter en tercer lugar la confirmación de la enseñanza y doctrina la confirmación de la enseñanza y doctrina primera de Timoteo 3.2 añade acto para enseñar el único requisito que no tiene que ver con el carácter y Tito 1.9 también añade reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de sortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen es decir ha de sostener defender la sana doctrina para enseñar con ella y refutar a los que contradicen por eso dentro de un consejo de ancianos de una iglesia local ha de haber una misma doctrina sana ha de haber un mismo cuerpo de doctrina para a la una defenderla enseñarla exhortar y refutar no que se levante uno y diga una cosa luego se levante el otro diga la contraria y luego el siguiente que ni una cosa ni la otra eso no edifica eso no es el plan del Señor ahora en distintas iglesias locales puede haber distintos cuerpos de ancianos que sostienen algunas diferencias dentro de un mismo cuerpo de doctrina pero ese no es el plan para una misma iglesia local porque si no como van a retener la sana doctrina como van a exhortar como van a refutar van a estar a peleas entre ellos y eso no va a conllevar la edificación del cuerpo de Cristo actos para enseñar la confirmación de la enseñanza y la doctrina en cuarto lugar la cuarta confirmación no solo la confirmación subjetiva del deseo la confirmación objetiva del carácter sino que además la confirmación de la enseñanza de doctrina y en cuarto lugar la confirmación de la prueba la confirmación de la prueba primera de Timoteo 3.10 dice hablando de los diáconos que también estos sean sometidos a prueba primero fijémonos que también está diciendo al igual que el grupo anterior ha de ser sometido a prueba en otras palabras los ancianos esto es un parámetro general todo el que ha de servir en el nombre del señor y es reconocido dentro de una iglesia local ya sea como anciano o como diácono ha de ser sometido a prueba primero y ver así si realmente es un llamado del señor a servirle reconocido en la iglesia todos los creyentes estamos llamados a servir al señor a ejercitar nuestros dones como cuerpo de cristo pero algunos están llamados con el reconocimiento de la iglesia a ejercitar tanto dones de diaconía como dones de pastorado y cuando esto es así y va a ser reconocido ha de ser primero probado aquí no dice cuánto tiempo puede ser probado puede ser el suficiente tiempo para que se esté seguro de que ese llamado es del señor que se ha confirmado el deseo que no ahora tengo ganas y dentro de un año ya se me pasó el deseo que es confirmado el carácter después de un tiempo apreciable y observable que es confirmado su enseñanza y su doctrina y que ha sido probado de hecho este es el parámetro que siguió Jesús con sus apóstoles llevó un tiempo él les enseñó él les probó con la enseñanza como es en este caso el primer momento en el que les envía y lo hizo antes de encargarles la gran comisión al final de su tiempo en esta tierra después de resucitar en Mateo 28 les envía entonces a hacer discípulos pero anteriormente había seguido un proceso de prueba y confirmación el señor de la obra ve en necesidad de su grey envía obreros a su mies y se encarga de su rebaño y es Jesucristo el que lo hace porque él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas y él establece a zagales es decir pastores delegados para cuidar de su rebaño en su nombre bajo su autoridad y siguiendo su palabra para el cuidado de su rebaño en la iglesia local Jesús encarga una misión asombrosa a sus apóstoles llamándoles enviándoles de dos en dos y entonces les encarga su comisión inicial ¿qué les encarga? volvamos a nuestro pasaje Marcos capítulo 6 versículo 7 fijémonos última parte del versículo 7 dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos bueno parece un poco extraña esta comisión este encargo en primer lugar porque si Jesús expulsaba espíritus inmundos pero esa no era su prioridad como hemos visto en esta mañana su prioridad era la de la enseñanza y la predicación y así lo acababa de demostrar ejemplarizar en los primeros seis versículos en segundo lugar parece extraño porque cuando escogió a sus doce les había llamado a estar con él que se había cumplido si les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos igualmente pero no era la prioridad de su llamado porque les había enviado a predicar y podría ser extraño o malinterpretado que habían sido llamados y enviados por Jesús para expulsar demonios si aislamos este versículo y no lo observamos en el contexto del llamado con el resto de los evangelios sinópticos pero no solo los evangelios sinópticos sino el contexto mismo del evangelio de Marcos fijémonos no solo fueron comisionados a expulsar espíritus inmundos y a tener autoridad sobre ellos sino que también fueron comisionados con la autoridad de sanar a personas Marcos 3.13 afirma y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban perdón Marcos 6.13 fijémonos echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban Mateo 10.1 en el mismo contexto de este episodio añade entonces llamando a sus doce discípulos Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos para sanar toda enfermedad y toda dolencia así que Jesús envía a sus doce en su primera salida ministerial les da poder y autoridad para sanar y expulsar demonios ¿qué era esto? esto autentificaba su ministerio era su sello de que habían sido enviados de parte de Jesús les legitimaba como verdaderos delegados de Cristo y las mismas obras que Cristo hacía sus apóstoles hacían porque había sido enviado por Jesús pero fue algo que Cristo les dio a ellos particularmente no todo siervo de Dios tiene estos poderes porque Cristo se los delegó a sus discípulos en aquel tiempo y época de manera personal pero fijémonos hay un tercer ámbito y el principal que Jesús encomienda a sus discípulos predicar el evangelio y enseñar fijémonos Marcos capítulo 6 versículo 12 y saliendo ¿qué hacían? en primer lugar predicaban que todos se arrepintieran Marcos capítulo 6 versículo 30 después de salir regresa da un informe a Jesús los apóstoles se reunieron con Jesús le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado fueron enviados a predicar a enseñar como su maestro esa era su prioridad y el poder delegado para sanar y autoridad delegada para expulsar demonios autentificaba su mensaje y quien les había enviado es aún más claro en los pasajes paralelos Mateo 10 7 les dice Jesús en este mismo contexto y cuando vayáis predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado tenían que ir y predicar Lucas 9 2 y los envió a proclamar el reino de Dios eran becarios de Cristo apóstoles en prácticas que salían por primera vez enviados por su señor ¿a qué? a predicar el evangelio y la palabra de Dios y el señor les dio unas herramientas secundarias para autentificar su mensaje sanar y expulsar demonios tal como el mismo hacía ahora pensemos por un momento finalmente cuando acabaron su interinidad su preparación sus prácticas son comisionados por el mismo Jesús para hacer lo mismo para el resto de sus vidas esto lo encontramos en lo que se conoce popularmente como la gran comisión y lo vemos especialmente en Mateo 28 versículos 18 al 20 y les dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y pues y ¿qué dice? expulsar demonios o sanar a los enfermos no esa no era la comisión ¿qué dice? y pues haced discípulos de todas las naciones bautizándoles el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y fijémonos como acá el versículo 20 y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo lo que Jesús les dio particularmente a sus apóstoles era para ese tiempo específico y para esos apóstoles específicos en cambio la gran comisión que dio a sus apóstoles no es sólo para ese tiempo específico ni esos apóstoles específicos pues fijémonos hasta cuándo tiene que suceder esto versículo 20 hasta el fin del mundo ¿se ha acabado el mundo? no por lo tanto esta comisión está vigente y el Señor está con todos los que hacen discípulos cumpliendo como sus hijos con la gran comisión hasta el fin del mundo este es un llamado asombroso esta es una misión asombrosa encargada por Jesús a todos sus seguidores pero particularmente aquellos que han sido llamados al ministerio pastoral Jesús les envía definitivamente casi tras tres años de estar con él de ver su ejemplo a predicar el evangelio de Cristo y a enseñar al pueblo de Dios todo lo que él les había mandado y la misión asombrosa que Cristo encarga a su pueblo y a sus siervos llamados al ministerio no ha cambiado sigue siendo la misma ahora hoy en día no tenemos apóstoles apóstoles con letra A mayúscula hubo los doce iniciales más luego Matías que vemos en Hechos 1 más luego posteriormente Pablo no hay apóstoles hoy en día o como le he oído decir muchas veces acertadamente al hermano Carvallosa si hay apóstoles pero falsos ahora hoy en día Dios Cristo mismo sigue enviando obreros a la mies no son apóstoles sino que son pastores ancianos obispos la misma realidad con distintas acepciones que hablan de la labor pastoral y ya estén dedicados a pleno tiempo o tengan un trabajo secular están llamados a esta misión asombrosa de manera particular y la pregunta que nos hemos de hacer es esta a que están llamados los pastores y ancianos de una congregación cuál es su encargo cuál es su comisión en primer lugar igualmente cuál es el encargo predicar el evangelio y a Cristo este es un mandato para todos los creyentes especialmente para los que son llamados a servir como pastores y ancianos como Pablo afirmó en primera corintios capítulo 2 anunciamos a Cristo y a este crucificado como el único mediador entre Dios y los hombres predicamos la locura de la cruz como Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 4 5 hemos de realizar la labor de un evangelista de predicar el evangelio ahora al igual que los apóstoles los pastores ancianos estamos llamados a dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra como veíamos en esta mañana en Hechos 6 4 no al activismo y no a la actividad qué triste es ver a iglesias que apartan a una persona para el ministerio que contribuye a su sostenimiento para que sea el multiusos es decir que haga todo lo que la iglesia no quiere hacer ahora que tenemos una persona a tiempo completo venga él va a encargarse de abrir la puerta de cerrar la puerta de poner el agua de quitar el agua de limpiar la iglesia de visitar de hacer todo lo que nosotros no queremos hacer y con el poco tiempo que le quede después venga que nos diga algo desde el púlpito pero tampoco que se exceda esa no es la labor pastoral eso es carnalidad es pensar que tenemos un mayordomo para que haga lo que nosotros creemos que es prioritario eso está demostrando la situación espiritual de una congregación no la obra del ministerio la ha de realizar el cuerpo de Cristo todos los creyentes estamos llamados a servir de acuerdo a nuestros dones y si el Señor levanta hombres en una congregación con el llamado es para que se les pueda liberar para dedicarse a la oración para dedicarse a la predicación para dedicarse al estudio de la palabra para dedicarse al ministerio porque ahí está el poder así va a crecer la congregación espiritualmente así es como las personas van a llegar a ser salvas por la predicación del evangelio de Cristo y así dedicados a la oración a estudiar la palabra a enseñarla a predicarla es como se puede realizar el llamado bíblico del pastoreo que conlleva este llamado bíblico del pastoreo conlleva en primer lugar alimentar al rebaño de Cristo alimentar al rebaño de Cristo con que va a alimentar al rebaño de Cristo con historias con elocuencia teniendo carisma eso va a alimentar al rebaño de Cristo no con la palabra de Dios segunda de Timoteo 3, 16 y 17 afirma toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia a fin que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra como va a alimentar al rebaño de Cristo que es lo que Dios llama a sus siervos a hacer predicando la palabra segunda de Timoteo 4 versículos 1 al 4 afirma te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino se ha hecho esta introducción creo que va a decir algo importante después ¿verdad? versículo 2 aquí está el punto predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos cuando no hay un ministerio de la predicación de la palabra y de la enseñanza sólido desde la palabra entonces las personas van a buscar otras cosas y después de que no estén alimentados por la palabra van a buscar personas que les digan lo que quieren oír que alimenten sus propios deseos que les hagan cosquillas en los oídos y se van a apartar de la verdad para evitar eso el señor levanta hombres llamados al ministerio para que se dediquen a predicar la palabra de Dios a tiempo fuera de tiempo cuando se soporta cuando no se soporta cuando hay gente que no quiere escuchar la palabra y cuando hay gente que tiene hambre por la palabra no importa eres llamado a predicar la palabra de Dios así como los hombres de Dios llamados en el antiguo testamento nos acordamos de Jeremías conocido por muchos como el profeta Llorón bueno a lo mejor nosotros lloraríamos más si estuvieran sus circunstancias predicaba la palabra y no veía fruto veía oposición calamidad tras calamidad pero yo creo que es aún más deprimente Isaías en Isaías 6 cuando es llamado dice quien enviaremos quien irá por nosotros un ejemplo de que la trinidad está presente Dios uno en tres personas Dios Padre es Hijo del Espíritu Santo entonces la respuesta a Isaías he aquí envíame a mí y ahí se acaba el pasaje no, no se acaba que le dice te enviaré a una generación que no va a escuchar el mensaje esto es lo que hemos de decir toda la historia Dios fue sincero con Isaías y probó su llamado te voy a llamar a predicar pero mira te digo de antemano no te van a escuchar y no vas a ver resultados ahí está demostrado un llamado verdadero no importan resultados voy a seguir predicando la palabra escuchen o no vea resultados o no este es el llamado pastoral alimentar al rebaño de Cristo el llamado pastoral de alimentar al rebaño de Cristo además incluye no rehuir enseñar todo el consejo de Dios Hechos 20 27 todos los temas que la Biblia trata meter el dedo en la herida cuando es necesario según el pasaje bíblico no el pensar bueno a esta persona ahí sentada y esta otra allá que tal vez si digo lo que dice el texto se va a ofender bueno no está en mi mano yo no quiero ofender a nadie pero si el texto lo dice hemos de predicar el texto fielmente y orar que el Espíritu Santo obre en todos nosotros para que nos siga conformando a la imagen de nuestro Señor y Salvador no rehuir los temas hay en muchos lugares que hay explícitamente instrucciones de no hablar de pecado no hablar del infierno no hablar del arrepentimiento no hablar de la condenación no hablar de que vivir en pareja es pecado no hablar de que las relaciones homosexuales van en contra de la palabra de Dios no hablar de tantos temas que hoy en día son tabús por lo que la sociedad piensa o por lo que dentro de la iglesia se está infiltrando y se está rehuyendo predicar todo el consejo de Dios la labor pastoral es alimentar al rebaño con todo el consejo de Dios esta es la principal necesidad del rebaño ser alimentado con la palabra de Dios pero en segundo lugar aquel que está llamado al ministerio pastoral como los apóstoles estaban llamados y como hoy en día el señor levanta pastores y ancianos no solo están llamados a alimentar al rebaño de Cristo sino también a guiar al rebaño de Cristo a guiar al rebaño de Cristo Cristo ha establecido que los pastores ancianos han de guiar y gobernar las congregaciones locales por eso uno de los requisitos en 1 Timoteo 3 4 y 5 es que gobierne bien su casa porque si no gobierna bien su casa como podrá cuidar en este contexto es guiar gobernar la casa de Dios por eso la palabra de Dios habla de ancianos como sobrevedores 1 Pedro 5 administradores Tito 1 7 o que gobiernan 1 Timoteo 5 17 porque según el plan de Dios los pastores ancianos han de alimentar al rebaño pero también guiar al rebaño es decir son los encargados de conducir dirigir administrar sobrever al rebaño de Cristo no con sus propias ideas no con su propio programa ni agenda sino con los principios de la palabra de Dios pero hoy en día la autoridad está en duda la autoridad tiene connotaciones negativas pero es que estamos cuestionando la autoridad de Dios porque Dios es el que sobreve la iglesia Cristo es el pastor de la iglesia y Cristo ha establecido que aquellos que han sido llamados verdaderamente pastoreen a su rebaño y parte de ese pastoreo es guiar al rebaño y tienen la autoridad delegada de Dios sin salirse la palabra de Dios y cuál ha de ser la respuesta al rebaño la Biblia lo dice meridianamente claro Dios pide a su pueblo según Hebreos 13 17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros este es el mandato de Dios por lo tanto si formas parte de una iglesia local y tienes pastores bíblicos que quieren pastorearte si se van a meter en tu vida cuando no es conforme a la palabra de Dios y si no lo hiciesen no estarían pastoreándote así que si no quieres cuidado pastoral no seas miembro de una iglesia local que se toma en serio la palabra de Dios únete a un club hay muchos clubs puedes ir los domingos los sábados los ratos libres por la tarde puedes ir a un club de golf o de tenis o que tenga piscina o gimnasio o apúntate a un club de correr que ahora está muy de moda ¿sabes qué? ahí no vas a tener que someterte a nadie pero en la iglesia local todos nos sometemos a Dios y Dios ha establecido un orden y Dios pide a los ancianos pastores y vamos a rendir cuentas vamos a rendir cuentas a guiar al rebaño de Dios ¿cómo guía al rebaño de Dios? además los pastores llamados a la obra del ministerio siendo ejemplo para la grey siendo ejemplo para la grey Hebreos 13 7 afirma acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta imitad su fe parte de la guía es el ejemplo porque aquello que dice la palabra de Dios en primer lugar es para nosotros para aquellos que estamos estudiando el texto estamos predicando el texto y primero hay que tener convicción a nuestras vidas y hemos de ser moldeados por el Espíritu Santo de Dios igualmente de esa manera en nuestra imperfección y en nuestra incapacidad y en nuestra debilidad buscar ser agradables a Dios y ser un ejemplo imperfecto pero un ejemplo para el rebaño ¿qué más está dentro de esta labor pastoral? este llamado esta misión asombrosa para los pastores ancianos en tercer lugar proteger al rebaño de Cristo proteger al rebaño de Cristo no solo alimentar y guiar sino también proteger ¿por qué hay que proteger? porque hay peligros continuos que acechan al rebaño y los pastores ancianos son los delegados por Dios para protegerle así dice la palabra en Hechos 20 28 al 31 cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto fijémonos que dice Hechos 20 28 tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios la cual compró con su propia sangre versículo 29 sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos por tanto estad alerta se lo está diciendo a los ancianos estar alerta proteger al rebaño porque de dentro de la congregación misma se va a levantar gente que va a querer arrastrar o que va a tratar de dividir o menguar o atraer al rebaño los pastores han de proteger no solo de cuestiones internas sino también externas Tito 1 9 dice que ha de refutar a los que contradice hoy en día creo que esta es una de las áreas más dejadas en la labor pastoral tristemente no se busca proteger al rebaño se busca estar a bien con todos ser políticamente correcto y no se dice que lo malo está mal y lo bueno está bien sino se busca bueno no tenemos que decir nada de nadie claro que no tenemos que decir nada de nadie pero si la palabra dice algo hemos de apuntar y decir así dice la palabra y así está diciendo esta persona o así está realizando esa otra persona que tal vez es una magnífica persona y le amamos y le respetamos pero no está siguiendo lo que dice la palabra de Dios y advertir a los hermanos no escuches estas predicaciones no vayas a esa iglesia porque no predican la palabra no mires este canal de youtube o escuches a este telepredicador y hoy en día las amenazas ya no son solo en nuestro contexto inmediato sino que con el internet se amplían los pastores de una congregación han de proteger al rebaño y algunos de estos peligros son sutiles cuanto más sutil más peligroso como Martin Lloyd-Jones el afamado predicador británico del siglo XX afirma y cito de alguna manera nos hemos aferrado a la idea de que el error es solamente lo que está espantosamente mal y no parecemos entender que la persona más peligrosa de todas es aquella que no pone el énfasis en lo que está bien el error de bulto es fácil de observar por cualquiera pero los errores sutiles los pastores ancianos están llamados a observarlos a advertirlos a refutarlos de la palabra y a advertir al rebaño y si hemos de proteger al rebaño hermanos el primer momento de protección es quien alimenta las ovejas quien alimenta las ovejas a quien invitamos a nuestros púlpitos para que prediquen la palabra de Dios que están diciendo que están esparciendo están alimentando al rebaño están sosteniendo la doctrina están predicando la palabra están haciendo otra cosa porque si dejamos que ciertas personas por la razón que sea prediquen pero no están predicando y alimentando al rebaño no estamos protegiendo al rebaño y vamos a rendir cuentas por ello el llamado pastoral es a alimentar al rebaño guiar el rebaño proteger al rebaño y en cuarto lugar cuidar al rebaño de Cristo cuidar al rebaño de Cristo también son llamados a cuidar cuidarlo si se le cuida por la alimentación por el gobierno por la protección pero también añade la palabra que sean atendidas necesidades prácticas de la congregación que incluye esto incluye que hay necesidades en la congregación enfermos viudas aconsejar a parejas a familias alentar a desanimados sostener a los débiles ahora este llamado es común a todos los hermanos pero bajo la supervisión de los ancianos se ha de asegurar que estas necesidades de cuidado práctico del rebaño estén atendidas según la Biblia estas necesidades han de ser sobrevistas por los ancianos pero han de ser ejercitadas como responsabilidad de los diáconos no de los pastores ancianos directamente nos acordamos de hecho 6 el ejemplo de las viudas cuando la iglesia crece y no solo hay las viudas judías sino también las helenistas las de trasfondo greco-romano y entonces tienen que buscar personas que atendiesen esas necesidades los ancianos los apóstoles en ese caso que es un prototipo y un ejemplo no se lavan las manos y dijeron bueno esto como no es labor nuestra allá os las arregleis no supervisaron el proceso dentro del gobierno para atender esas necesidades pero no lo ejecutaron sino que 7 hombres fieles llevaron a cabo esta misión también parte de cuidar del rebaño es confrontar el pecado continuo sin arrepentimiento confrontar el pecado continuo sin arrepentimiento siguiendo lo que la biblia dice sobre la disciplina eclesial que mateo 18 afirma o como tratar con los disciplinados porque un poco de levadura leuda toda la masa y hemos de cuidar del rebaño según 1 Corintios 5-6 finalmente quinto cometido de la labor pastoral actual de esta misión asombrosa que en este caso se aplica en el contexto de los apóstoles a los pastores ancianos actuales es capacitar al rebaño capacitar al rebaño como es esto por medio del ejercicio de sus dones para que sirvan en la iglesia Efesios 4 versículos 11 y 12 afirma pastores y maestros acabando el 11 para que para que estableció Dios Cristo en su iglesia pastores y maestros versículo 12 para capacitar a los santos para la obra del ministerio quienes hacen la obra del ministerio los santos quienes capacitan a los santos para la obra del ministerio los pastores maestros de acuerdo a los dones y de acuerdo a la capacitación pero no solo han de capacitar al rebaño en general por medio del ejercicio de los dones sino también han de capacitar a otros pastores ancianos potenciales segunda de Timoteo 2 2 cuando Pablo deja a Timoteo y le envía a Éfeso a pastorear la grey de Dios allí le dice parte del encargo pastoral segunda de Timoteo 2 2 lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros que había oído de él la palabra la sana doctrina eso debía enseñar a hombres fieles con el carácter adecuado que fueran idóneos para enseñar que tuvieran el don y el estudio que conlleva explicar la palabra y que estos también hicieran lo mismo con otros aquí vemos un principio de multiplicación y siempre hemos de tener en vista cuatro generaciones según este pasaje tenemos a Pablo tenemos a Timoteo tenemos a los hombres fieles que Timoteo iba a encargar y tenemos ya en vista también a los otros que estos que hemos capacitado van a capacitar esta es parte de la labor pastoral los ancianos que no se encargan de capacitar al rebaño para que ejerciten sus dones y no se encargan de capacitar a los que son llamados por Dios y pensar no solo en mi generación sino en las tres generaciones siguientes no están pensando bíblicamente en cómo cuidar del rebaño de Dios esto es lo que hizo Cristo volvemos a nuestro pasaje de Marcos 6-7 que hizo Cristo con los apóstoles les capacitó les llamó a seguirle les llamó a servirle les capacitó les envió y no solo eso hizo con los apóstoles luego lo hizo con los 70 les entrenó les capacitó les envió para que hicieran la obra que les había encomendado predicar la palabra y el evangelio y hoy en día también la labor pastoral en la iglesia local esta es la labor pastoral y este es el encargo que se haga dentro del contexto de la iglesia de Cristo y dentro del contexto de la iglesia local Cristo les encomendó una misión asombrosa a sus apóstoles y Cristo mismo el Señor de la iglesia encomienda a los pastores ancianos una misión igualmente asombrosa pastorear su grey por medio de la alimentación guía protección cuidado y capacitación siempre dedicados a la oración y a la palabra ahora ¿quién es suficiente para esto? ¿quién es suficiente para esto? nadie es suficiente por sí mismo para esta misión asombrosa pero Cristo la ha encomendado nadie es un superhéroe nadie es un agente especial capaz de resolver cualquier problema en el último instante humanamente era y es una misión imposible Pablo concluye esto en 2 Corintios 2 16 para estas cosas en este contexto estas cosas es predicar el evangelio la palabra de Dios ser sus siervos versículos 14 al 17 dice para estas cosas ¿quién está capacitado? en otras palabras ¿quién es suficiente? la respuesta es nadie humanamente hablando pero él un poco más adelante en el capítulo 3 de 2 Corintios versículos 4 al 6 describe de dónde viene esa suficiencia fijémonos dice así 2 Corintios 3 4 y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna proceda de nosotros sino que nuestra suficiencia es de Dios el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto ¿dónde está la suficiencia para servir a Dios? en Dios en Cristo en su llamado y si ha sido llamado verdaderamente a la obra del ministerio Dios te va a capacitar Dios te va a sostener Dios te va a fortalecer pero tienes que estar bajo su poderosa mano y sometido a su palabra ha sido así a lo largo de la historia del cristianismo ha sido así a lo largo de la historia de la palabra aquellos que Dios llamaba lo sostenía aún en su incapacidad insuficiente lo hizo con Moisés para la misión asombrosa de sacar a su pueblo ejepto humanamente imposible y Moisés incapaz lo hizo con Isaías para predicar a un pueblo rebelde que no escuchaba su mensaje lo hizo con los apóstoles hombres comunes y corrientes que llevaron el evangelio hasta los confines de la tierra once hombres comunes y corrientes que pusieron patas arriba el mayor imperio que la humanidad ha visto el imperio romano lo hizo con Pablo perseguidor de la iglesia que por gracia fue llamado al ministerio de los gentiles lo hizo con Timoteo temeroso de los hombres desbordado por los problemas que tenía en la iglesia de Éfeso lo ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia con multitud de hombres de Dios que él ha usado para seguir predicando fielmente su palabra y pastorear su grey ayer mismo se conmemoraba el día de la reforma y el año pasado se conmemoraba supuestamente los 500 años de la reforma Dios levanta llama a hombres al ministerio a predicar la palabra y nos sorprendería si realmente esos hombres se dedican a predicar la palabra bajo la autoridad de Dios Dios puede hacer grandes cosas y las ha hecho Dios no ha perdido su poder la pregunta es donde están esos hombres llamados por Dios que salgan al ministerio que prediquen la palabra y la pregunta como parte de una congregación locales como estoy yo contribuyendo a eso estoy orando por ello estoy observando los criterios bíblicos estoy apoyando para que puedan salir a realizar la obra del ministerio estoy animándoles a dedicarse a las cuestiones bíblicas del pastorado estoy dispuesto a sacrificarme para el sostenimiento de personas que se dediquen a la obra del ministerio porque Dios sigue teniendo el mismo poder es un llamado asombroso Dios lo seguirá haciendo con hombres que sigan el llamado a pastorear su iglesia porque él es el señor de la iglesia él es la cabeza de la iglesia él es el buen pastor que da su vida por las ovejas es una misión asombrosa para la que él llama pero él también capacita y sostiene y lo hará hasta el fin del mundo mientras tanto hermanos roguemos como el señor jesucristo rogaba y enseñaba a sus discípulos roguemos que el señor envíe obreros a su mies y reconozcamos con gratitud este llamado a la misión asombrosa y como primera tesalonicenses 5 12 enseña o rogamos hermanos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen el señor y os instruyen y los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo porque aquellos llamados por dios es un regalo de cristo a su iglesia y como tal hemos de recibirlo y hemos de apreciarlo cuando fue la última vez hermano que mostraste este aprecio por los ancianos de tu congregación local cuando fue la última vez que reconociste ese trabajo diligente ese tiempo que se quitan aquellos que trabajan de su tiempo libre aquellos que se dedican a tiempo completo el tiempo no les da para todo lo que hay que hacer aquellos tiempos que tienen que dedicarlos en lugar de dedicarlo a la familia o en lugar de dedicarlo a otras cuestiones y se hace alegremente y con gusto porque el señor ha llamado a ello pero la biblia enseña que hemos de reconocer y que hemos de tenerlos en alta estima con amor por causa de su trabajo y que hemos de orar señor levanta obreros envía obreros ayúdame a ser parte de ello y como congregación al unísimo agradecidos a cristo proclamemos la palabra de dios y el evangelio cuando seguimos los planes de dios a la manera de dios si dios quiere puede dar resultados y fruto increíble el puede hacer lo impensable el puede llenar esta iglesia el puede hacer que esta iglesia se quede pequeña el puede hacer que haya que tirar esa pared y haya que extenderlo hasta el fondo el puede hacer que tenga que tirar esa pared y se llene todo ese otro lugar el puede hacer que este local completo y el anexo y la parte posterior se quede pequeño y haya que ir a otro lugar el puede hacerlo increíble pedro usado por dios con una sola predicación en el poder del espíritu y el poder de la palabra se convirtieron tres mil almas solo de hombres sin contar mujeres ni niños que no les contaban en aquella época acaso dios no lo puede hacer ya dios lo puede hacer oremos que el señor envíe obreros a su mies oremos que el señor levante aquellos que verdaderamente están llamados que pongan la palabra de dios en alto y como congregación seamos parte de ello lo apoyemos igualmente aunque no veamos resultados porque imagínate y si nos tocan los tiempos de jeremías y si nos tocan los tiempos de isaías hagamos lo mismo aunque tal vez tengamos que quitar bancos aunque tal vez tengamos que reunirnos en un aula de allá atrás en lugar de tener que tirar paredes porque es la misma misión asombrosa y estaremos agradecidos a dios porque el envía obreros a su mies y seguiremos predicando la palabra y predicando a cristo hasta que el vuelva o nos lleve a su presencia es mi oración y oro continuamente que el señor levante hombres llamados por el en nuestro país que el levante obreros aquí en esta ciudad en esta provincia en galicia en españa y no solo en españa sino que desde españa podamos enviar misioneros a otros lugares y sea una muestra de como el señor está obrando en medio de nosotros hermanos oremos por compasión por las almas que el señor envíe obreros a su mies y estemos comprometidos 200% con esta misión asombrosa para la gloria de Dios vamos a hablar juntos señor esta es nuestra oración queremos tener los mismos deseos que tú tienes y queremos repetir la oración del mismo señor jesucristo y esta que enseñó a sus discípulos señor danos compasión por las almas y veamos realmente a las personas perdidas incluso aquellos que son salvos pero realmente sin nadie que les pastoree si hay tantas personas que realmente necesitan de pastoreo oramos que tú envíes obreros a tu mies y señor que tú llames y levantes hombres llamados por ti al ministerio oramos aunque de entremedio nosotros hoy aquí en esta noche señor tú levantes personas para servirte señor sólo tú puedes hacer esta obra y sólo por medio de tu palabra es que se va a llevar a cabo pero señor que estemos dispuestos a servirte ya sea que seamos llamados o ya sea reconociendo el llamado en otros apoyando orando poniendo nuestros dones nuestros bienes nuestro tiempo a tu disposición señor que estemos comprometidos totalmente con esta misión asombrosa y señor que nos quedemos perplejos primero con Cristo nuestro señor y salvador y posteriormente si es tu voluntad con ver los resultados de lo que tú puedes hacer si tú quieres señor oro por esta congregación que tú la uses grandemente según los ancianos levantan tu palabra en alto aún en medio de oposición de dificultad de crítica de reproches de incomprensión pero con el poder de tu palabra señor que uses esta congregación para extender tu evangelio señor para alimentar a tu cuerpo al cuerpo de Cristo que esto te dé mucha gloria señor igualmente el resto de congregaciones aquí representadas señor que tú les animes tú les fortalezcas tú les des realmente esta visión de la misión asombrosa que tenemos encomendada y señor que no sea algo solo para nosotros que oremos no solo por nuestra generación sino por la venidera y por la siguiente y por la siguiente y sabemos que pisamos un terreno en el que ha habido generaciones antes de nosotros que tuvieron esta visión y que hicieron su labor y aún recogemos los frutos hoy señor oramos que tú permitas a esta generación hacer lo mismo para tú esto oramos en nombre de Jesús amén 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 amén